Bienvenidos al curso de introducción de C++. En este curso vamos a ver la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Mi nombre es José Domingo Muñoz, soy profesor de formación profesional en un ciclo de administración de sistemas informáticos y bueno ahí tenéis mi página web, tenéis mis enlaces a LinkedIn y a Twitter por si queréis ver un poco los temas que me interesan y queréis seguirme y queréis ver un poco de las cosas que voy hablando. Fijaros, este curso es un curso de introducción a los fundamentos del lenguaje de programación C++. Es un curso pensado para personas que no saben programar, que se están iniciando y está dentro de una serie de cursos que estamos diseñando en Open Webinar para introducir este lenguaje de programación. Evidentemente vamos a programar a partir de el análisis y diseño de los distintos problemas que se nos plantean para hacer programas en este lenguaje de programación que es C++. En este curso en concreto pues vamos a hacer una introducción a los punteros en C++ que son unos tipos de datos que me permiten acceder a la información. Vamos a ver otro tipo de datos compuestos que son las estructuras para después ver la programación estructurada, es decir, dividir nuestros programas en funciones y por último hacer una introducción a la programación orientada a objetos en C++ que es una de las características más importantes de este lenguaje. Es muy recomendable tener algunos cursos de Open Webinar ya realizados de antemano. Sería interesante que hicierais el curso de introducción a la programación con pseudocódigo donde nos paramos más en el análisis y el diseño de problemas y después pues estaría muy bien pues haber realizado los cursos de C++ de introducción básica al lenguaje y el de estructura de control y tipo de data. Hasta aquí el vídeo sobre C++. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir profundizando y aprendiendo sobre el lenguaje de programación C++ pincha en el botón y accede al curso en Open Webinar.